Hola, hola mis cintas bonitas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, una semana más a mi canal de YouTube. Yo soy Alba Lens, por si no me conoces. Bienvenidísimos, bienvenidísimas a mi canal. Espero que te guste mucho mi contenido y si eres suscriptor habitual, por lo de siempre, cariño, que muchas gracias por darle al play a otro vídeo más y por aguantarme, que ya es mucho. Como podéis observar, este no es mi plató de siempre, porque es la cuadra de mi caballo. Y a eso vengo hoy precisamente, a presentaros a esta cosa bonita, bella y preciosa, no me mueva, y a deciros cositas sobre él. Así que, si quieres conocerlo, quédate al vídeo. ¿Verdad, gordo? Vamos ya. Su nombre real es portugués, en los papeles consta como portugués, pero nosotros lo llamamos Chico, porque la dueña que lo tenía antes le cambió el nombre a Chico y con el sanidad. De raza, tiene toda la pinta de ser hispano-lucitano o pura raza español, que tiene toda la pinta también. Pero bueno, ahí está el pebre y hispano-lucitano. De capa, es un caballo alazán, ya que tiene todo el pelo marrón, las cintas marrones, la cola marrón y en la cara, voy a enseñarosla. Tiene una manchita blanca. Es alazán. Chico lleva con nosotros desde el 4 de octubre de 2023 y en nuestra vida, desde el 2 de octubre, dos días antes porque fuimos a verlo, nos encantó, nos enamoramos de él, cómo no. Y decidimos traérnoslo a la hípica y aquí está. Llevamos 5 meses con él. La llegada de Chico fue muy especial. No pude grabar nada porque llegó de noche y hubo un montón de líos en la hípica antes de que llegara. Y no pude grabar la llegada, pero fue muy especial. Y aquí está. Es la alegría de nuestras vidas, vaya. Para mí, la llegada del Grandote a nuestra vida supuso cambiarme la vida por completo porque cumplí un sueño. Llevaba toda la vida queriendo un caballo y después de 28 años esperando, aquí está, de mi capa favorita, de hecho, que siempre ha sido alazán mi favorito, junto con el castaño. Y nos ha cambiado la vida por completo. Somos los más felices del mundo. Chico, tiene una particularidad y es que está malito, ¿vale? Tiene una enfermedad que se llama abronemiasis cutánea equina, que consiste en que le salen pupitas del cuerpo, que se las estamos tratando y curando con una gripita. Y lo más grave es que la parte genital la tiene un poco mala, ¿vale? Y es que la saca muchísimo y es un problema. Así que ya os grabaré un vídeo hablando de la abronemiasis cutánea equina para que sepáis un poquito más lo que tiene y si veis algún caso de algún caballo que no tenga, pues que sepáis cómo tratarlo. La verdad es que no tengo ni idea de cuánto mide la truz porque no lo hemos medido, pero de edad tiene 17 y 18 años, es de 2005. Así que por ahí ronda la abronemiasis cutánea. Así que por ahí ronda la abronea 17 y la que he sido hecho antes. Y si os gustó, pues dale manita arriba, suscríbete que es gratis, a mí me hace súper, hiper, mega, ultra feliz para seguir subiendo vídeos. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por aguantarme. Un besito. Gracias. Gracias. Gracias.